El Gobierno Municipal de Progreso de Obregón, que encabeza el alcalde Armando Mera Holguín, en coordinación con el Área de Desarrollo Agropecuario, llevó a cabo la campaña de desparasitación y aplicación de vitaminas a ovinos de manera gratuita, esto a fin de apoyar la economía de las y los productores del municipio. En esta jornada inicial se atendió a un aproximado de 46 pequeños productores de diferentes comunidades de Progreso, brindando asesoría técnica en sanidad, alimentación, reproducción e instalaciones pecuarias, con el objetivo de fortalecer la actividad primaria e impulsar a los asistentes al mejoramiento de sus unidades de producción y que les permita generar ingresos económicos en los procesos de comercialización ovina. Con gran éxito se trataron a 660 ovinos, con la participación directa de los propietarios, a quienes el Gobierno Municipal agradeció por el interés de seguir trabajando de manera coordinada con el principal objetivo de generar mejores condiciones de vida para las familias progresenses. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.